El baile lunar de Clefairy Planeo de la división de artesanía quiere que investiguemos el comportamiento de los Clefairy Voy a hablar con él Vale, petición 67 y después el gran corazón de Plissi Según Grata de la división de artesanía, Plissi cuida de las personas heridas a pesar de ser un Pokémon Voy a que te cuente más acerca de su experiencia Muy bien Pues tenemos estas dos peticiones Que son, ¿dónde? Ordename esto No jodas, peticiones Vale, esto lo podemos hacer también, lo del Duskull Vale, pero Esto del Duskull, vale, esto del Duskull es aquí Pero estas dos, ¿dónde son? Plenio, ¿pero dónde está Plenio? ¿Plenio está aquí? Vale, sí, Plenio está aquí Vale Vamos a hacer esto antes de salirnos del edificio, evidentemente Vale, Plenio de la división de artesanía Y el otro también era de la división de artesanía, creo O... No, no sé A ver, en mi terreno Esto ya tengo, evidentemente, también La página de Pokédex completa de Tornados Zonduros y Landorus Y también la de Osagot y Robles Así que los podemos evolucionar Los podrían evolucionar ya, de hecho De hecho, podrían ser ya... Podrían ser ya Osagot y Ziduai, ¿eh? Perfectamente Perfectamente podrían ser, eh... Sí Podrían ser perfectamente Osagot y Ziduai Pero vamos a evolucionarlo de momento en Dewod y en... En Darktrix Para completar las páginas de Pokédex De Dewod y de Darktrix Ahí lo tenemos, a Dewod Que ya, evidentemente, ya habrá cositas en la Pokédex Porque... Eh... Solo por evolucionarlo ya... Por evolucionarlo y por ser un ejemplar capturado ya... Ahí suma... Va sumando cositas Y Darktrix es lo mismo Ahí está Perfecto Robles de evoluciona en Darktrix Vale, eh... Ahí está, ¿veis? Dewod capturado a uno Darktrix capturado a uno ¿No parece como ejemplar evolucionado esto? Ahí Vale, perfecto Eh... Bueno, aquí podemos entrar Sí, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a hacer esto de la fotografía Hola, te traigo el Dewschool Y la próxima vez que volvamos Ya me... Me pondrá la misión la otra Mira, los Clefairy Aquí he atrapado un montón de Clefairy Se me ha escapado un Happiny Shiny, tío En una aparición masiva de Happiny Se me ha escapado unos Shiny, tío Se me ha escapado unos Shiny Porque los Happiny huyen Y estaba huyendo Y entré en combate con él Dije, bueno, entré en combate para que no se vaya Pues sí, entré en combate y se fue Eh... F, F total y absoluto, ¿eh? Tampoco creo que el Blitzy Shiny sea aquí la hostia, pero bueno Si lo consigo mejor, ¿no? Oye, pues está guapo, ¿no? Otro Shiny más que habríamos sumado y tal Pero bueno Tuvo, venga, que sí, que sí Que es muy fotogénico y no sé qué historia Venga, el Dewschool Vale, hay nuevas opciones aquí en el estudio fotográfico La próxima vez que volvamos a la villa En principio me mandará ya la petición del Tortwick Que también lo tengo preparado Vale, de momento no se me activa Bien Vamos a ver Las peticiones A ver, vamos a los Clefeiri Venga, vamos a ir a los Clefeiri Venga, vamos a ir a los Clefeiri Que es la primera petición que hay Y esto es Esto es aquí, en la ladera corona Sí, de eso Acabo de estar en la Fuente de las Hadas Esta Fuente de las Hadas se llama Creo que se llama Fuente de las Hadas Acabo de estar aquí, vaya Capturando a los Clefeiri Así que sé perfectamente dónde es Hay que ir de noche Ojo, hay que ir de noche Y en luna llena Por favor, méteme la luna llena desde el principio, ¿no? Por favor, por favor A ver, luna llena, luna Luna llena, luna llena No está la luna A ver, no veo la luna, tío A ver, no quiero pegarme el viaje para allá Para que no sea luna llena No está la luna, tío Vamos a ver La luna es algo que se ve Igual necesito ir a un lugar elevado Voy a ponerme desde aquí La luna se ve, ¿eh? La luna se ve porque Para evolucionar a Ursa aquí en Ursa Luna Necesitabas ver la luna llena Lo que pasa es que desde aquí es el Monte Corona Parece que no veo la luna No, bueno, juego para allá Pero voy a jugar ahí para allá No sé si... No sé, tío No sé Mira, por ahí misius, mis magius Uf No me voy a parar ahora en eso, pero... Eh Uf No sé si está llena del todo la luna, ¿eh? Pero vamos a ir rápido porque... ¿Por qué se hace de día? ¿Vale? Hola, hay un Clefable Alpha aquí Vuelve cuando haya luna llena No me jodas, tío No me jodas No me jodas Pues nada Hola, Clefable Por cierto, he hecho Quintal Wolf He hecho Quintal Wolf para estos Pokémon a los que he dejado así aturdidos Porque es el Pokémon más efectivo, básicamente Aquello es un Clefa, voy a tropear el Clefa Voy a tropear el Clefa porque el Clefairy lo he completado, pero el Clefa no, tío El Clefa no, el Clefa es de estos pequeñitos Son bastante más difíciles Vale, este necesita un cebo meloso ¿Qué hace el Clefairy aquí? Hola, Clefairy, ¿qué tal? Clefairy es amigable ¿Es amigable el Clefairy? ¿Clefard comes o qué? Oye, Clefairy, eres tonto ¿Te lo ha quitado el Clefairy o qué? ¿O no se lo ha comido nadie o cómo está el tema? Tío, es que los Clefairy esto tengo que... Si miráis aquí, tengo que atrapar ejemplares pequeños Y tengo que alimentarlos, por favor Aquí la poquete que me está diciendo es el de miel, tío El de miel es el cebo meloso, no me jodas Tengo miel, no tengo miel ¿En qué momento me ha visto? Dios, ¿en qué momento me ha visto el Clefa? ¿En qué momento me ha visto el Clefa? Clefa, te puedes ir a la mierda, eh Pero vamos Así de claro te lo digo Te puedes ir a la mierda ¿En qué momento me ha visto el Clefa? Quizá hay... La verdad que a las flores esas Entiendo que igual no ocultan mucho Pero... Estaba jondido Si no lo había visto antes ¿Por qué lo había visto ahora? Bueno, bueno Pues he completado poca tarea Poca tarea porque me he detectado No sé si será un ejemplar pequeño No tengo ni idea Ejemplar capturado por la noche Un Clefa y alfa Podría intentar reventarlo De hecho voy a hacer una cosa Amigos Vamos a mirar cuáles son las tareas de Pokédex De... Tartix y de... Tewod Follaje, respiro, golpe aéreo Follaje, follaje es interesante Vale, follaje es el que más me da Y de... Y de... Y de... Y de... Y de... Vale Eh... Bueno, vamos a tocar el Clefa y tío No le hagas la red de guardia, tío ¿Al 60? Venga, hasta luego Venga, de... Hasta luego ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Cuál es? No, 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 no No le veo la gracia a esto, eh No le veo la gracia a esto Cleféria al 60 Cleféria al 60 Puede tocarle para ir sumando Me va a matar el Artrix, eh Lo sé perfectamente Vamos a ir sumando Vamos a ir sumando aquí cositas Venga Dos follajes en estilo rápido Esto lleva sumando Esto lleva... Venga, ahí está Y ahora matame Estilo fuerte No hace falta el estilo fuerte No le vamos a matar igual Madre mía El Cleféria al 60, chaval Qué locura, ¿no? Qué locura Bueno, los tengo ya todos Todo lo que más Los tengo completos en Pokédex Así que simplemente Voy a sacar el Diplose Y me voy a acabar con él Hola Hola y adiós Hola y adiós Hola y adiós Clef ahí Cleféria ¿Qué me ha dicho Clef? ¿Ha aguantado? ¿En serio? Bueno, ya está Otro más no me aguanta Oye, como tanquea, eh Como tanquea el Cleféria, chicos ¿Cómo te lo tanquea? Bueno, algún Clefa por aquí No, esto es un Roselia Roselia, lo siento No me interesa ¿Va a salir de ahí algo interesante? No, guerra, tierra, nada, nada Le he dado a ver si por lo que sea Por lo que sea Un poco Mancherax No sé si también puede salir Bueno, no sé qué estoy haciendo Vámonos aquí Vámonos a Hacer de noche de nuevo Y a ver si es luna llena Lo de ahí era Luna casi llena Casi, pero no Por cierto, está cayendo una tremenda A ver, descansamos Hasta la noche ¿Habrá luna llena? No lo sé Pero por lo menos es aquí Si podemos verlo Es abajo, no Vale ¿Cómo está la luna? ¿Dónde he visto yo antes la luna? Tranquilo Que ya sé que no puedo seguir por aquí Tranquilo La luna antes se ha asomado Por allí atrás, ¿no? A ver En lo que espero Si la luna sale o no sale Voy tirando por allá ¿Sabes? Porque es que la luna parece que no sale Parece que no es automático, ¿no? Ahí está la luna Poh Esa no es luna llena Esa no es luna llena Vale Volvemos a hacer de noche Oye, esto de los Clefairi ¿Qué pasa, tío? A ver los Clefairi A ver, mis amigos, los Clefairis Hasta la noche Venga, hasta la noche Salió la luna Salió la luna Nunca he escuchado un tema así, ¿eh? Pero salió el sol Salió el sol Lo habéis escuchado mucho, seguro Salió el sol Poh, es un tema de Don Omar, ¿eh? Pero también Pepas de Farruko Suena... Salió el sol, ¿eh? Pero salió la luna Nunca vais a escuchar Salió la luna Nunca vais a escuchar Salió la luna Bueno, la luna No está la luna Lo que sale, no sale Y voy tirando Tremenda lentisca, por cierto Tremenda lentisca Luna, ¿hay luna? Hay luna Los higos Vamos por allá Vamos, vamos, vamos Luna ¡Oh! Esa no es luna llena De todas formas, estando ya aquí Estando ya aquí Me voy a acercar A ver si por lo que fuese Si por lo que fuese Hubiese por aquí un Clefa No, Clefeiris Por aquí veo Clefeiris solo Un Badiou Eso es un Clefeiri Otro Clefeiri Otro Clefeiri Que es que me voy a encontrar Todos los Clefas posibles Vale, volvemos ¿Cuánto va a tardar en salir a la luna llena? No lo sé Espero que no mucho Espero que no mucho Descansamos Yes Hasta la noche Otra vez Por cierto Nos debe quedar ya poco del juego ¿No? En plan Nos queda Nos queda el Enamorus este Que es otro de las nubes Y en cuanto a Legendario Creo que no nos queda ninguno más Completar estas peticiones Y ya simplemente Que yo complete la Pokédex Y nos encontremos a Zeus En principio Eso es lo que es Nada todavía Vamos a ir bajando en picado Un poquito Un poquito Un poquito Aquí Braviari Vámonos Vámonos Dale caña Nos acercamos Tenemos algún Clefa No, eso es Clefeiri Vuelve cuando haya luna llena ¿Por qué luna llena ahora, tío? Eso de llena Tiene poco eso de llena Clefeiri por aquí Clefeiri por allá Clefeiri por allá también Vale Pero Clefas No hay luna llena Volvemos Volvemos a hacer de noche Y a ver si por fin Sé que Quizás esto es una mierda Y no sé por qué estoy Haciéndolo en un vídeo Pero Pero, tío Pues no sé Pues lo estoy haciendo Ya está Lo estoy haciendo Ya hago ese traspalante Esta ya tiene que ser la llena Porque esa Esa última estaba casi vacía Así que el próximo ciclo Debe tocar llena Y es la última Estaba casi vacía El próximo ciclo Tiene que estar Tiene que estar lleno Voy a aprovechar Para intentar capturar aquí Algo a Misribus Vamos a aprovechar, tío No paro de salir aquí de noche Y podría ir completando perfectamente Tanto a Misribus Como a Mis magios ¿Qué tengo que hacer contigo? Capturados por la noche Capturados sin que te detecten Vale Pues mira Si capturo a este Sin que me detecten Pum Si capturo a este Sin que me detecten Lo tenemos completado El Misribus Ok Misribus completo Sí, porque mira A nivel de progreso 7 Capturados por la noche Suma un punto Y capturados sin que te detecten Suma dos puntos 10 Vale, ok Ahora bien Vamos a quitarnos A este de encima Sí Vamos a quitar a este de encima No quería asustarlo Quería Tu forma recuerda a una lápida Claro, es que es una lápida Vale Y aquí tenemos a Mis magios Que no he atrapado ninguno A ver ¿Tú qué comes? Vale El de habas y el otro Cebo de habas y cebo de setas Vale Mierda Se me ha quedado corta La quinta al golpe Desde aquí arriba Vale, pero estaba en un rango De captura muy interesante Y ha estado atrapado Perfecto, chicos Y en lo que es esto Pues... Hostias Pues no No es No es luna No es luna No es luna llena No es luna llena Siguimos en luna llena Siguimos en luna llena Pero hemos completado Entrada de Pokédex de Misibus Y hemos atrapado A nuestro primer Mis magios Que además era alfa No sé si habrá alguna tarea De Mis magios alfa Pero bueno Si la hay La empezamos La hemos empezado a completar Vale Ya no hay tormenta No hay historias Creo que ya aquí No aparece más Mis magios Hasta que no volvamos a la villa Ya a mi magio No vuelvo a aparecer aquí Solo Misibus Y por aquí veo los Gasly Debajo hay Geoduts Tenemos algo Tenemos noticias Por favor La luna ya Más pequeña no podía estar Ya más pequeña no podía estar Yo creo que es luna llena Porque si os fijáis Se ve más claro Se ve más claro Yo creo que ahora sí Yo creo que ahora sí va a ser Mirad lo claro que está Para ser de noche Espérate, espérate No, no, no Vamos a esperar a que salga la luna Es lo que esperamos Con un Clefa Un Clefa por aquí Clefeiri Otro Clefeiri Otro y otro Otro Clefeiris Cero Clefas Clefas tiene poco rango de aparición Oye, yo he hecho de noche, ¿verdad? He hecho de noche, ¿verdad? Es que no lo parece No puede seguir por aquí Tranquilo Que no voy a ningún sitio Bueno Algún día será luna llena Podremos completar esta petición Estaremos todos felices y contentos ¿Cuánto tardes ha habido la luna, tío? Tío, ni siquiera asoma ¿Dónde está la luna? Por favor A ver, baja ¿De verdad esta no es luna llena, tío? De verdad, chicos No sé si cortar aquí el vídeo No sé qué hacer, tío Tío, masculín ¿Qué pasa? ¿Puedo ir enfrentando a los Pokémon de aquí? Puedo ir enfrentándome a los Pokémon de aquí, ¿no? Por lo menos hacemos algo Mira, golpe aéreo Golpe aéreo En fuerte 45 Roselia, ¿eh? No sé si durante el combate pasa el tiempo, ¿eh? No sé si durante el combate pasa el tiempo No tengo ni idea ¿Qué me quiere atacar? Venga ¡Roselia! Roselia, que te voy a destrozar Crack Venga Venga, para tu casa Golpe aéreo fuerte Si se ha cargado el de antes Se tiene que cargar en este Venga, dar tricks Ah, bueno, vamos Voy a dar tricks Vuelve cuando haya luna llena Me voy a echar a llorar, ¿eh? Me voy a echar a llorar, ¿eh? Si hay otro Roselia No va Scurin por ahí Esto es un Clefairy Y un Badiou Hola Badiou, ¿qué tal? Pues... Es que no sé, tío Es que no sé No sale la luna No es normal que no salga No sé por qué no sale ahora mismo la luna No sale o no la estoy viendo desde aquí Bueno, no, pero es que Aunque no la estuviese Si no la estuviese viendo desde aquí Es que igualmente tendría que... Me dejaría activar entonces el evento Mira, es que no está No está, yo no sé si se ha bugueado esto Arriba del cielo no está Arriba del cielo Aquí está, es el Magnezone este Yo el Magnezone este como lo trapo, tío Si desde Braviary Yo no puedo tirar una... Una... Si desde encima de Braviary Yo no puedo tirar Una... A Pokeball Como trapo yo al... Al Magnezone este Y se pira el Magnezone ahora No, no Yo estoy flipando con esto, ¿eh? No puedo ir mucho más por acá, ¿verdad? Bueno, puedo ir un poco Pero no mucho Oye, si esto se noche ahora mismo Está el cielo así de claro Y no hay luna llena A mí me están estafando A mí me están estafando A mí no me jodas Que a mí me están estafando Chicos, voy a cortar aquí Sí, voy a cortar aquí Vas a perder más el tiempo A ver, escúchame Más llena que esa luna No va a estar Hombre Gracias Madre mía No sabéis el tiempo que llevo Para hacer esto No solo el tiempo que he estado en vídeo Sino el tiempo que he estado aquí Ojo No, no, Clefairy No, ahí Dale, dale, dale ahí O sea, qué guapo O sea, está guapo, ¿eh? Está guapo, Dios Está guapo Este sigue aquí solo Ya, está guapo, ¿eh? Está guapo Está guapo Voy a contar al premio Que has visto bailar los Clefairy Ojo, soltó algo ¿Una piedra lunar? Dime que sí Dime que es Una piedra lunar Yes Perfecto Buena Pues bueno Pues hemos atrapado Bueno, hemos atrapado, ¿no? Hemos completado la petición esta Después de estar aquí media hora Esperando que hubiese luna llena Ah, no hay ningún Clefa, tío Es que me falta solo un Clefa, tío Para completarlo en Pokédex Me falta solo un Clefa, tío Bueno, me iré Nos iremos, chicos Nos iremos Me ha faltado solo un Clefa Bueno No pasa nada Completado esta misión ya de los Clefairy Por favor, vámonos Vámonos He dos bot, cinco Pokémon Así Ah, un par de Clefas En mis hijos En mis magios alfa Y el Clefairy por el alfa ¿Vale? Mis magios Mis magios es el primero que atrapaba Por cierto, me estoy quedando sin pasta Pero tengo un montón de polvos estelares Y no sé qué Y las pepitas Hay un montón de cosas para vender Vale, mira Estos dos están al 10 Perfecto Rosely al 10 Misdibus está al 10 Rosely estaba ya al 10, ¿no? Rosely estaba ya al 10, seguro Misdibus Misdibus lo hemos puesto al 10 ahora Perfecto Mis magios está al 4 Clefable al 10 Ojo con este segundo ejemplar alfa Capturado Perfecto El Clefa se me ha quedado un 9 El Clefa se me ha quedado un 9, tío Dartris lo tenemos ya en 10 Ahora lo podremos evolucionar Y Dewod Dewod lo tengo en 8 ¿Me cuento como ejemplar evolucionado Si evoluciona el Dewod? Sí, ¿no? Vale, por si acaso no voy a hacerlo Por si acaso no voy a hacerlo Por si acaso no voy a hacerlo Volvemos a la villa Vale, volvemos a la villa, chicos Vamos a terminar Vamos a hablar con este señor Para completar lo del Clefairy Quizá este ya lo del Todwig Efectivamente está aquí lo del Todwig Venga, vamos a hacer lo del Todwig Esto es simplemente venir aquí Nos va a contar aquí la historia Venga, la foto de Dewscola ha sido un éxito A los niños les encanta que les enseñe la foto del fantasma Como lo llaman ellos Como te puedes imaginar Te encuentro el favor que pedirte Está a lo mejor esta foto Vale, Startwig El planista no parece más que un pasajero Normal y corriente Pero si te fijas bien ¿No te parece que esas dos hojitas En primer plano desentonan un poco? Que unos ojos así se hayan colado en la foto Me hace sospechar que se trata de un Pokémon Pero no puedo demostrarlo ¿Me encuentras? ¿Te importaría enseñármelo? Te lo enseño Venga, vamos para adentro Vamos para adentro Y con esto terminamos también Las peticiones del estudio fotográfico Y todo esto, ¿no? Y ya pocas peticiones nos quedan, ¿eh? Pocas peticiones nos quedan ¿Esto es algo? Sí Tengo al Pokémon Tengo al Pokémon que está aquí Está tu hijo Si le pienso unos ojitos en la cabeza Ya sabía yo que no me equivocaba Vamos, que quiero sacarle una foto Que solo claro que mi ojo como fotógrafo No podía fallarme Tengo ganas de fotografiar Porque es un de todo tipo Me ha ayudado muchísimo Siempre serás bienvenido aquí Cuando quieras sacarte una foto Junto de algún Pokémon Ahí está, chicos Pues en principio Terminadas ya las peticiones Del estudio fotográfico, ¿vale? Que eran tres Y que yo no había hecho Porque no sabía que había Porque no sabía que había Tampoco es que me llame mucho la atención El tema este de las fotos Vale Vámonos para dentro De la sede de Elaxia Y aquí vamos a completar La de los Clefairy Que no sé qué recompensa me dará Ojalá otra piedra lunar, ¿no? Bueno, aunque realmente Como puedes conseguir a los Pokémon Ya evolucionados Por ejemplo, Clefairy Ball lo tengo Así que no necesito una piedra lunar Para conseguir un Clefairy Ball Pero me da igual Si me dará la piedra lunar Oye, pues yo me la quedo Tampoco me voy a quejar Vale, de la mona hermosa También hay que Feir y Balliolín Es en Hisui, entonces Por cierto El Clefairy puedo completar Evolucionando a uno Me acabo de dar cuenta Bueno La de los Hebreyes era una estampa Entrañable, ¿me equivoco? Yo diría que fuese por verla Gracias por tu pesquisa, jovencito Si sigues así Llegarás muy lejos Ahí está Perfecto Cebo mineral Hostia, cinco cebo minerales No está tan mal Saber lo que podemos hacer ahora Comprobar Si evolucionado de Artrix Me cuenta como ejemplar evolucionado de Artrix Aparte de como ejemplar evolucionado Que dice Duai Porque en ese caso Podría evolucionar de Wot Si o qué Si, vamos a hacerlo Vamos a ir a la Tundra Alba Espérate aquí un viaje Espérate aquí un viaje Que va muy lento Vale, hay apariciones masivas De Croagong Bueno No me importa la misma Croagong Me importa Blissey Vamos a ver esto de Blissey ¿Esto dónde es? Vale, esa es la base de De las nieves La primera Vamos a ver esto del Blissey A ver qué es lo que quiere esta señorita con el Blissey No lo llevo en el equipo Pero vamos, supongo que Igualmente podré hacerlo Grata no tiene frío aquí Bueno, el personaje va con mangas cortas Mejor me callo Por fin Alguien de la televisión de investigación Verás, hace tiempo que me atacó un Pokémon salvaje Pero un Blissey apareció para curarme las heridas No lo he vuelto a ver desde entonces Y me gustaría darle las gracias Me sigue pareciendo lo más curioso Que fuese un Pokémon salvaje El que me ayudó cuando fue otro Pokémon En el que causó mis heridas Las ironías de la vida Me siento muy endeudado con ese Blissey Creo que mi deber es agradecérselo como se merece Te espero en el tempo No va a la luz de la Tundra Alba Que es donde sucedió aquello Vale Vale, vale, vale Que esto Vale, necesitaba capturar un Blissey Vale, necesitaba capturar un Blissey Pero no era Lo importante no era Blissey Lo importante no era Blissey No, no, no No era lo que yo traje son Blissey Sino el Blissey que esta señorita se encontró Vámonos para allá Sácate al Weirdiar Weirdiar y a tirar para allá Vale Esto los tengo todos al 10 El Glali Glali, ¿te tengo al 10? Sí, tengo al 10 Ago más, ¿no? Sí, lo tengo aquí también Vale, Drifloom por ahí Aquí está esta chica Mira, Staller Cargando, ¿no? Un Staller ahí A ver, cuéntame ¿Has venido yo no me buscara? Blissey, muchas gracias Fue por aquí donde lo vi Pero no hay ni rastro ¿Cuándo fue? Veamos, se encontró por aquí Y cuando me di la vuelta Tenía un nuevo Un Ago más, no, justo detrás ¡Hostias! Como ahora Ah, ¿contrae la bomba? No, pobre, claro ¿Quién llevó? A Dewod Vale, si no me han matado un golpe Voy a poder completar Las tareas de Pokédex de Dewod Vale, de hecho voy a atacar yo antes Venga Con esto voy a completar Las tareas de Pokédex de Dewod Se lo va a cargar al Dewod Lo vamos a tomar ahora Pero no pasa nada Mentisca No tienen nada de tipo planta, tío Me han congelado, en serio Bueno, vamos con todo el bloso El bloso, vamos al lío Hola, buenas a todos, ¿qué tal? Eh, adiós Adiós, buenas tardes Gracias Ojo, vamos a ver las evoluciones finales El Osagot y el Diciduaide y Sui Los Pokémon son aterradores Es el Zubama o Lissi, por supuesto Ay, creo que un tercio del teo y yo Ojo Esto es otra vez, el tío Lissi No hay mal que ver por mí No venga Qué ganas tenía de volver a verte Para darte la gracia por lo que hiciste por mí El Diciduaide es un corazón de oro Ya sea personal de Pokémon Si alguien herido acudirá para sanarlo Pues mira, qué interesante El gran corazón de Blissi Me da una piedra a día Me da a revivir el máximo Y con esto Nos vamos ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a ir a entregar la petición De El trío de las nubes Ese grito que suena No sé de qué es No tengo ni idea de qué es ese grito Bueno, vamos a tener que estar ya en 10 ¿Qué me han dado? Ah, creo que esto es dos arventisca Blissi Vale, hemos hecho lo de investigar el caso del Blissi samaritano Ah, lo de los Clefairy esto que hay Y el Dewod que lo tenemos ya en 10 Vale, perfecto Perfecto ¿Qué quieres hacer? Volvemos a la villa Claro que sí Venga, vámonos a la villa de vuelta ¿Qué vamos a hacer en la villa? Vamos a irnos a la casa de Metis Vamos a ir a la casa de Metis Porque aquí ya Aquí ya no hay más historias Ya no hay más peticiones Ya están todas las peticiones hechas Solo nos queda esta Que es la última La número 94 Tenemos que ir a la casa de Metis Uf, esos Sings Esos Sings de ahí Uf Me llaman, ¿eh? Me llaman esos Sings Pero nada, no Vamos a completar esto Pero un Sings Shiny Ojo, ojo, está muy guapo Bueno, Metis Podemos hablar contigo Pero lo vamos a hacer después de ver a Osawat Y a Deciduai de Hisui Vámonos, igual Vámonos, vámonos, vámonos Es un tipo siniestro Lo he visto así alguna vez Quiero que sea como negro, ¿no? Puede ser De Samuroth Uuuh Está guapo, ¿eh? Está guapo ¿Prende un movimiento nuevo? Supongo que algún movimiento especial, ¿no? Tuyo La joven traya Bueno, rarísimo ¿Qué hace esto? Ataca al punto débil del rival Con una espada de conchas Que deja fragmentos Que daña al objetivo varias veces Uuuh Eh, recuerda un poco Al hacha Petrea, ¿no? Del Cleavor Y después tiene por aquí Impulso Umbrío Es atacante físico, ¿eh? Pues a Jumbrío mejor A Jumbrío y tiene a Quayet 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 Bueno, pues mira Pues ahí tenemos el set Ah, ¿le he dejado la danza espada? Sí, bueno Le dejamos la danza espada Sí ¿Por qué no? ¿Sí, chicos? Toco el turno de Dartrix Ahí está nuestro Dartrix Que va a revolucionar En Deciduai Me huele bastante Deciduai, ¿eh? Me huele bastante Deciduai Y este Deciduai de Hisui A ver Tiene toques así naranja Las naranjas, creo, ¿no? ¡Oh! Pierde Pierde todo el verde Rojo, naranja Un poquito de marrón por ahí Blanco también Está guapo, ¿eh? Está guapo el Deciduai Vale, vale, vale ¿Y qué tenemos de ataque especial? Pues triple flecha, supongo, ¿no? Triple flecha Planta lucha Planta lucha Planta lucha Vamos a poner ojo aguda Triple flecha Atacante físico, supongo Sí Respire golpe aéreo Yo creo que se va a quedar así Yo creo que se va a quedar así Es que Pajaro Sado, tío Pajaro Sado tiene recoil, ¿verdad? Quería comprobar si en este juego Tenía recoil Sí, claro, tiene recoil Se va a quedar así Pero bueno, ya tenemos a los tres iniciales Con su forma de Hisui Y ahora mismo llevamos al trío de las nubes Que lo hemos completado a Pokédex Y hay que enseñárselo aquí Ah, aquí estás Conversemos, pues Me impresiona que haya logrado Otrapar al trío de las nubes Si no fuera por los sucesos Acontecidos a raíz de la fisura Abogaría por dejarlos libres Pero considero que los habitantes de Hisui Estamos aún con los nervios a flor de piel Por eso veo razonable Contar las palabras Para evitar que causen estragos Pero no queda ahí la historia ¿A qué se refiere? Existe aún uno más Ven a mí Madre mía, qué feo Es horrible Me recuerda Al típico Típico Personaje que te encuentras en Dragon Ball Que está por ahí perdido por un universo Típico del ejército de Freezer O algo así Es feísimo, tío Es feísimo, tío Me recuerda a eso, tío Me recuerda al típico de Típico personaje de Dragon Ball Que es el ejército de Freezer Que es así feísimo Enamorus creo que se llama Además se ve por ahí Los corazones que tiene por todas partes Tipo hadas, supongo Este es Enamorus También conocido como el Heraldo de la Primavera No es propenso a cometer fechorías Pero supongo que querrás crear una entrada sobre Enamorus ¿Me equivoco? Si te interesa atraparlo Podrás encontrarlo revolteando por el pantalón carmesí Pues chicos, os digo una cosa Voy a hacer esto ahora El episodio igual va a quedar más largo Pero es que claro Es que ya no me quedan cosas por hacer Si esto lo dejo para un siguiente episodio En un siguiente episodio No voy a tener nada más que hacer ¿Sabes? Aparte de atrapar a Enamorus Entonces Vamos a atrapar a Enamorus Vamos a completar la entrada de la Pokédex Enamorus Se lo enseñamos a Metis Y en principio con eso Habremos terminados todas las peticiones Y lo único que me quedará ya Será completar la Pokédex Que eso evidentemente No lo voy a hacer en vídeo Porque es que si no Hacemos 200 episodios De hecho yo la he ido completando ya por mi cuenta Porque si no Es que iba a ser esto una locura Vale ¿Dónde está Enamorus? No tengo ni idea Dónde está Enamorus Hola Ubicación Enamorus Ubicación Enamorus Pocamaran Zeus ¿Dónde está este? Cienega Bermeja Ah, es aquí delante Eh, quítame el marcador Bueno, voy a poner un marcador aquí Eh, pues vamos Vamos para allá 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 Vamos para ese Enamorus, chicos Ese Enamorus Es el último legendario Es un legendario nuevo Y es lo último ya de aquí ¿No tengo a Tamera? ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer para que... Derrotado con movimiento de tipo fuego Vale Voy a hacerlo, tío Ya que estamos aquí Y me he encontrado un Tangela Pues, tío Atallamos y ya está Completado la Pokédex de Tangela Venga Hasta luego Vámonos Vámonos Vale Y ahora este va a estar por aquí Uf, por aquí es lo único que... Mucho Pokémon, eh Mucho Pokémon tocando los huevos, ¿verdad? Ahí está Hola, Sanky ¿Yo a ti te tengo completo? Sí, te tengo completo Pues ahí te quedas Eh... Vamos a ponernos con Wirti Vale Vale, vale, vale Espérate, espérate Hostia, me ha pegado Me ha pegado y me ha confundido Pero igualmente voy a guardar la partida aquí Aunque... Aunque ya lleve un golpe encima ¿Dónde está? Vete más lejos si puedes Un Skuntan Alpha Un Skuntan yo creo que lo tengo a tope Oye, lo que... Lo que no puede ser es que me estén atacando aquí todos los Pokémon ahora, tío Vale Enamorus, vete un poco más lejos si ves que eso, ¿eh? Vete un poco más lejos si ves que eso, ¿eh? Tú, 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 tú Pero vamos a ver Tengo que hacer esto con Vascula, ¿yo hago algo? No, es que no estoy entendiendo esto de Enamorus No me tiene ubicado, ¿eh? No me tiene ubicado Espera, ya, tío ¿En serio? Tú, espérate Espérate que aquí me va a atacar ahora Ciento y lo madre ¿En serio, tío? ¿En serio? Tú, 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 tú Enamorus, esto es una locura, ¿eh? Enamorus, esto es un canteo, ¿eh? Pero, tío Es que no puedo acercarme No puedo acercarme lo más mínimo Es que no puedo acercarme Vale, con este tengo que ir escondiéndome Tengo que ir escondiéndome, seguro Tengo que ir escondiéndome Porque si no, no tiene sentido Tengo que ir escondiéndome Bueno, y espérate que no me mate Algún Stunky O alguno de estos, ¿eh? Hablando Hablando de Stunky Hablando Hablando de Stunky Hablando de Stunky Es Kuntank Y de su madre Y de su madre Y de su madre Vale, con este tengo que ir escondiéndome Vale, tengo que ir escondiéndome, seguro De hecho, voy a mirar Voy a mirar la página Tengo que ir escondiéndome, ¿verdad? Tendrás que ser rápido Para escribarlo Porque aquí no dice nada, ¿eh? Vale Pluma Ball a la Ball o Aeroball Vale, bueno, sí, claro Si llevo las Pluma Ball Sí, si llevo las Pluma Ball Se las puedo tirar desde lejos, ¿no? Claro, en ese sentido No está mal pensado eso No está mal pensado eso Por cierto He aparecido sin... Espérate, espérate, espérate Quieto, quieto Quieto, para Para Voy a crearme 10 Pluma Ball Vale, voy a crearme 10 Pluma Ball Las pongo Por favor Tío, ¿dónde está esto, tío? Ah, mira, allí Está allí Vale, espérate, espérate Porque... Tío, es que me jode mucho, tío La cantidad de Pokémon que hay aquí Todos agresivos Todos para atacarme Tío, de verdad Dejadme en paz, por favor Voy a cargarme a todos los que pueda La verdad, tío Pero es que solo Y encima solo he enganchado en el combate a este Me está golpeándolo por detrás, tío ¿Por qué no entra en el combate también? Vale, aquí parece que ha pasado Vale Dime tú cómo me oculto, ¿sabes? Dime tú cómo me oculto Si me está Está mirando por acá de frente Vale, necesito que Necesito que me ataque ¡Uf! ¡Me vea! Creo que no le he dado Tío, me ha tirado un tornado detrás Tenía un tornado detrás ¿En serio? ¿En serio? Vale, le he dado un golpe Le he dado un golpe Vale, con este voy a entrar en combate Con este voy a entrar en combate No voy a intentar atraparlo fuera de combate Porque Porque me está pareciendo una locura Es que No es fácil Porque se mueve rapidísimo A ver ¿Cómo es esto del Tengo un aerosol sigilo? Voy a usar una Vale Vale Ojo Ojo que se la liamos Vale, vale, vale Le hemos dado el segundo Le hemos dado el segundo Ha chocado con la roca Tío, pero ha chocado con la roca ¿Por qué está mal hecho esto? Esto ha chocado con la roca No ha chocado con la roca Yo estaba apuntando Y no ha chocado con la roca Lo que yo había apuntado Vale Vale Vamos a entrar en combate ¿Vale? Vamos a entrar en combate Porque va a ser la forma Más fácil de atrapar a este Enamurus al 70 Es tipo Ada, creo Eh... Ada volador, claro Una marcha espectral No voy a matarlo Estilo rápido ¿Qué me voy a hacer? Total No me ha quitado casi nada No me ha quitado casi nada Vale Yo ahora De un estilo rápido Marcha espectral Madre, mira lo que me ha quitado De un estilo rápido Marcha espectral No lo mato Imposible Imposible Vale Perfecto Eh... Vamos a sacarla desde aquí Joder, vamos a sacarla desde aquí Que es mucho más rabio Venga, vamos Ultra Ball Y ya hasta que se atrape Si se atrapa en la primera Mejor que mejor Por favor, Enamurus Bueno Pues parece que no ¿Qué me hace triturar? Oye ¿Me podrías hacer otro ataque Que no fuese triturar? Digo Digo por Por ir completando La Pokédex tuya ¿Sabes? Por ir completando La Pokédex tuya Que me hagas algún ataque así Guapo ¿Eh? Haría bien que me hicieses Algún ataque así guapo ¿Eh? Enamurus Vamos a intentarlo otra vez Vamos Si no que se atrape No me hagas triturar, tío Se ha enfurecido Vale, pero no me hagas triturar Hazme alguna cosa Estilo rápido Estilo fuerte Ciclón Primavera Mira, ese es el ataque especial De este Pokémon seguro Vale Pues mira Ya lo estamos viendo Hacer Ciclón Primavera Y a esto me suma Para Pokédex Ultra Ball ¿Te atrapas o qué? Joder Madre mía ¿Qué va a dar para atraparse? Tanto en amarillo Se enfurece otra vez Venga Ciclón Primavera Vale, me reviento Tornados Lo único bueno es que estoy sumando cosas para Pokédex Que si no la otra opción era sacarlo yo de la caja Y atacar yo con él Tampoco tiene más misterio Bueno, te atrapas esta ya O vas a seguir saliéndote Vamos Un giro ahí Venga, el segundo No No, no, no Y siguen forciéndose Venga, que siga subiendo Que siga subiendo Venga Venga Venga, estilo fuerte Venga, me gusta ver estilo fuerte ¿Qué me hace? Ciclón Primavera también Venga, perfecto Venga, perfecto Venga, todo un golpe Perfecto Venga, maravilloso Espérate que al final me va a matar a todo el equipo Espérate que al final me va a matar a todo el equipo Con la tontería Ultra Ball Tengo revivires, eh Tengo revivires Los usaré si es necesario Ah, venga Trápate Tío, ¿en serio? Oye, 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 oye Oye Oye, ya vale, ¿no? Ya vale, ¿no? Creo yo que ya vale Aguántale el Andalus No, aguantamos un golpe por lo menos Aguantamos un golpe por lo menos Pero solo me quedan decididos ahí Y... Dios, a bot ¡Hombre! Se ha atrapado Enamorus Gracias, hijo Gracias Madre de Dios Vale Muy bien ¿Y ahora qué? Lo preguntaréis Pues ahora, mira Vamos a irnos ahora al final Vamos a buscar Enamorus Y vamos a decir Mira, Enamorus ya tenemos Dos puntos Más cuatro Sí, más cuatro Son seis Siete Ocho, nueve Solo me queda hacer Un estilo fuerte O un paranormal Bueno, cualquiera de las tareas Que me quedan ahí Vale, pues Lo hemos dejado casi completo Lo hemos dejado casi completo Vale Vente por acá ¿Aquí qué hacemos ahora? Pues aquí Primero vamos a curar Primero vamos a curar Que el tremendo de estadozo me ha hecho Solo me queda hacer Un ataque con él Un ataque con él En el estilo fuerte En el estilo rápido Lo que sea Lo tenemos Y nos vamos con Metis A enseñarle la Página completa de Enamorus Qué feo es Es feísimo Es feísimo Es feísimo Es feísimo Es feísimo Enamorus Eres feísimo Hijo Eres feísimo Pude gustar la defensiva Vale, pero no voy a hacer combat Espera un poquito Anda Ciclón primavera Estilo fuerte Y ya está Esto está más que completo Cuidado que me quedo sin espacio ¿Qué me quieres decir con esto? Me quedo sin espacio Chicos Me quedo sin espacio Espérate Espérate que se me para la grabación Espérate que se me para la grabación Espérate Espérate que se me para la grabación Vale Vale, vale, vale Uf He borrado archivos He evitado que se He evitado liadas He evitado He evitado liaditas Vale, vale, vale He evitado liaditas Vale Eh, pero solamente Te tengo aquí al lado Actualízame He atrapado un Pokémon He atrapado a Enamorus Y no solo está atrapado Está atrapado Y con Pokédex completa Enamorus Venga Ahí, mira Tangela también lo hemos completado Divo de Darktricks También completado Samorot de Zuai Eh, pues ahí está Ejemplares capturados No sé qué Tajo de metralla Quiero usar Tajo de metralla Quiero usar triple flecha Bueno, esto ya lo iré viendo Ya lo iré viendo yo Fuera de cámaras Enamorus, ¿qué? ¿Cómo que no me ve? ¿No sé contar yo o qué? Ah Que no hemos llegado ¡Que no hemos llegado! Que no hemos llegado 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 Porque, claro He hecho ciclo en primavera Que ya llevaba Llevaba unos cuantos Hace falta otro ciclo en primavera más Este, tío Venga, otro ciclo en primavera más Venga, va, va, va Ritmo, ritmo, ritmo Ritmo, ritmo Venga, 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 budeo, estado defensivo, no huyas al combate, venga, ciclo, porque eran fuerte. Venga, 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 y ya me estoy yendo, eh, y ya me estoy yendo, eh. Te lo cargas, te lo cargas. Te lo cargas, te lo cargas y ya me estoy yendo. Ya me estoy yendo de aquí. Ya me estoy yendo de aquí. Venga, 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 venga. No te caen más cosas en el zurrón. Tampoco creo que el budeo haya soltado a nadie importante. Venga, actualízame esto. En 10. Venga, ahora sí está en 10. Venga, ya está. Pum. Completo. Quítame, 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 quítame. Esto no, fuera, 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 fuera. Ya, fuera, fuera. Vale. Todo listo. Profesor, vámonos a la villa. Vámonos a la villa. Venga, vámonos a la villa de vuelta. De la villa a la casa de Metis. De la casa de Metis a terminar el episodio de hoy, que se va a ir a los 50 minutos, pero es que va a ser el último antes del final del juego, que será encontrarse a Zeus. Hola. De aparición en masiva. Me da igual las apariciones en masiva. Es Kirlia. Fue muy bien por Kirlia. Yo me voy aquí. A hablar con Metis. Con Metis. Y a decirle, oye, Metis. Los tengo todos. Tengo el trío de las nubes, más el extra este que se han inventado. Vaya, has logrado otra parte amiga de Nomorus. La presencia de este Pokémon en Hisui anuncia el fin del duro invierno. Deis opodo. Es muy servicial y siempre me ha llevado de un rincón a otro de esta amplia región. Pero dejaré que te acompañe por ahora. Ahora. No sé vivir eternamente. Por lo que tal vez temprano volverás a ser libre. Toma. Este es el espejo veraz. Úsalo con Zundurus, Landorus, Enamorus o Tornadus y cambiaron de forma. Vale, esto es para convertirlo en la forma Totem, ¿no? Espejo misterioso que refleja la verdad y devuelve a los Pokémon de su forma original. Tú como estos Pokémon tenéis algo en común. Sois fuerzas de la naturaleza, del cambio. Y movimiento de renovación nuestra larga vida carecería de sentido. Así que no existe la deidad de las cosechas. Existe también la deidad de la primavera. La deidad de las cosechas, que es... Es Landorus. Pero vamos, también después sacaron a Calyrex, que también era el rey de las cosechas, ¿no? Bueno. Bueno. Junta las dos los cielos de Hisui sobrevuelen. Y gracias a su soplo de vida la flora próspera. Y compartió contigo todo lo que debía. Ahora depende de vosotros cómo continuará la historia. Ahí está, chicos. Petición 94 completada de los avatares de Hisui. Con esto... Examinar, ¿qué puedo examinar aquí? ¿Me voy a examinar? Quiero examinar, quiero examinar. ¿Qué es esto de examinar? Ah, joder. El T, tío. Bueno. Era el T. Ya pensaba que era algo importante. Chicos, pues con esto hemos terminado la última de las peticiones. 94 peticiones completadas. De hecho, vamos a hacerles un repaso. Para que comprobemos que no me falta ninguna. Pero en principio, las 94 peticiones de Pokémon Leyendas Pokémon Arceus están completadas. ¿Qué nos queda? La última encomienda. Hallar a todos los Pokémon. Y presentarnos frente a Arceus. Y ese ya sí. Será el final, final, final del juego. Vamos a volver a la vía jubileo. Y con esto, chicos, el episodio este que se habrá ido a casi 50 minutos. O a más de 50 minutos. Lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos con el final de Leyendas Pokémon Arceus. Ojo, 228 de 242. Estamos ahí, eh. Es que estamos ahí, eh. Estamos ahí. Y 217 ya atrapados. Estamos ahí, chicos. Estamos ahí. Dope. Game over. ¡Suscríbete!